A un escrito que me llegó desde, básicamente están expresando el director general de ACNUR, el Centro para Refugiados, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, están pidiéndole a las autoridades de República Dominicana que no devuelvan a este hombre que ellos apresaron aquí. Y quiero poner la imagen de este hombre que es el exalcalde de Puerto Príncipe, Rachuri, quien se encuentra en territorio dominicano. Ayer recibí una nota de parte de las autoridades de República Dominicana, donde estaba confirmando el Ministerio de Defensa, emitió una nota respecto al arresto de este hombre y otras tres personas. Y quiero comentarles, dice, el Ministerio de Defensa confirma que soldados del Ejército detuvieron al exalcalde de la capital de Haití, Puerto Príncipe, también al exgobernador de una de las provincias cuando transitaban por la carretera internacional y llegaron al puesto militar de chequeo de la comunidad fronteriza Villanacaona. Según esta información que está suministrando el Ministerio de Defensa de la República Dominicana, la camioneta en la que viajaba el exalcalde, el exgobernador, un policía haitiano y un ciudadano haitiano, fue retenida para ser chequeada como es usual en los puestos de chequeo de la zona. Cuando llegaron a Villanacaona, eran poco más de las 7 de la noche del pasado domingo 14 de febrero, los militares y miembros del servicio de inteligencia que estaban ahí a cargo del chequeo, pudieron comprobar que no tenían pasaporte, estas personas venían sin pasaporte, sin visado para estadía en República Dominicana, y que habían cruzado la frontera sin tener ningún documento de forma ilegal. Entonces, poseían dos pistolas que tenían permiso de la República de Haití para portarlas, pero no tenían autorización en República Dominicana para su uso. Los cuatro ciudadanos haitianos no se resistieron a la detención ni al interrogatorio, ellos se identificaron y pidieron autorización para llamar a sus familiares en Haití, decirles su situación. Según lo que sabemos, han pedido refugio en República Dominicana, dice que sus vidas podrían correr peligro en Haití. Fueron trasladados a la fortaleza del ejército en Dajabón, posteriormente fueron transportados con custodia militar este lunes en la mañana a Santo Domingo, y fueron entregados a las autoridades que deben concluir el proceso de investigación y el expediente correspondiente. Se trata, dice, de nacionales haitianos que han sido detenidos por su ingreso irregular, sin pasaportes ni vestado en un vehículo sin permiso para circular en carreteras dominicanas y portando armas sin la autorización del lugar. Son las irregularidades, dicen, que deben ser manejadas por las autoridades competentes. Vengan conmigo. Lo que quiero decir es, este señor que era el alcalde de Puerto Príncipe y las otras tres personas que también tienen cargos y que están junto con él, según los datos que hay, existe una orden de arresto en su contra, su casa fue allanada, y lo que están diciendo en Haití, lo que dicen defensores de los derechos humanos, es que su integridad podría correr riesgo. Por lo tanto, están pidiendo refugio a la República Dominicana. Yo he hecho una pregunta en el día de ayer a raíz de esta nota que recibía del Ministerio de Defensa y lo que tengo entendido es que estas personas fueron entregadas al Departamento Nacional de Inteligencia, al DNI, y corresponde, en este tipo de casos suele ser una decisión de las autoridades, del Poder Ejecutivo, permitir o no, pasa incluso, entra en juego la Cancillería, relaciones exteriores, pero es una decisión muy del Poder Ejecutivo decidir cuál será, digamos, cuáles serán los pasos que van a dar. Lo de el vehículo no autorizado en República Dominicana, las armas no autorizadas, pero había policías, los haitianos ahí, habían dos al menos, confusiones de policía, la falta de documentación podría explicarse en el sentido de que ellos prácticamente salieron corriendo desde Haití. O sea, lo que están pidiendo es refugio para salvaguardar su vida. Entiendo que todos los gobiernos, cuando se ven en una situación de esa naturaleza, lo que buscan es asegurarse que esas personas no resulten lastimadas. Si Haití ofreciese eventualmente las garantías de que esas personas podrían ser devueltas a su territorio y que su integridad no corre riesgo, pues el gobierno dominicano hace eso, una devolución. Pero dudo mucho que con la situación que vive Haití, con lo que hemos visto en los últimos días, con el caos político, con esa falta de gobernabilidad, con las protestas en las calles, que se exista de algún modo garantía para estas personas. Entonces, quise compartir esto. He conversado con periodistas internacionales que se han estado comunicando a propósito de esta información. Esto es una información que en el contexto internacional tiene mucha relevancia por el rol del alcalde. Al parecer tiene vínculos con prensa internacional, periodistas y demás, que han estado interesados en saber si teníamos algunos datos sobre su situación. Debo decir que lo que sabemos es esta información servida por el Ministerio de Defensa y posteriormente pude conversar con una fuente vinculada al proceso de investigación de que ellos, todos los cuatro, habían sido transferidos al DNI y que corresponde a las autoridades dominicanas determinar cuál va a ser la salida que le van a dar a este asunto. Entonces, dicho esto, quería que estuviese un poco claro para que se supiera en ese sentido. Yo tengo una entrevista, una conversación con la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Antes de ir a esa conversación, sí quiero decirles que están bajando notablemente los casos de personas que están en cuidados intensivos y que están en salas de hospitalización, porque están bajando también los contagios. De haber estado ya de más de 30% de positividad, estamos ahora mismo en un 15%. Eso significa que se reduce el número de personas que están eventualmente infectadas de COVID-19. Las medidas restrictivas, ahora se pasó esta temporada fuerte del mes de diciembre, incluso a fin de año lo pasamos en confinamiento. Entonces, eso es lo que ha contribuido, yo pienso, a reducir esas estadísticas. No nos descuidemos, todavía hay casi 200 personas que están en intensivos, hay un poquito más de 100 personas que están conectadas a un ventilador y obviamente esto origina muertes. Hoy mismo se comunicaba conmigo una señora de la Romana cuyo vecino falleció anoche, víctima del COVID, estaba entubado y que había fallecido. No es que tengamos unas muertes, una letalidad masiva, tenemos dentro del contexto de lo que ha sido la enfermedad en el mundo entero, pues la República Dominicana tiene números y estadísticas muy conservadoras. Pero vamos a seguir tomando las medidas que son alejamiento, limpiarse el lavado de manos, recordemos siempre eso, y tener mascarillas para evitar los contagios, evitar los grupos, las reuniones familiares masivas, hasta que llegue la vacuna. La vacuna está comenzando hoy, hablando con el Ministro de Salud, decía que en el día de ayer fueron vacunadas 376 personas, sabemos que habían 182 solo en el Hospital Ramón de Lara, el Hospital Militar, donde comenzó la jornada, que después se extendió hasta el Marcelino Vélez y el Moscoso Puello. En el día de hoy la jornada de vacunación de médicos, enfermeras, conserjes, personal de primera línea en la pandemia se va a Abonao, Puerto Plata, Santiago, y una provincia que ha sufrido mucho, que es la provincia Duarte. Tanto la provincia Duarte como Santiago, desde mi punto de vista, las dos provincias fuera de la capital más golpeadas por el COVID. En el caso de la provincia Duarte, ha llegado a tener una capacidad completamente llena de todos sus recursos, muchos de sus médicos han enfermado, algunos han muerto, fue donde moría la gente incluso en circunstancias a veces no clarificadas. Y en el caso de Santiago, Santiago tiene más unidades de cuidados intensivos y recursos por el sector privado, que estaba llegando casi al punto del colapso en el mes de enero. O sea, ya este respiro es necesario, sobre todo para el personal médico. Ayer vi una doctora que escribió, y qué tal si lo hacemos al revés, la gente no quiere estar encerrada, qué tal si se va la gente a la calle y nos trancamos los médicos. Eso es para que podamos entender, váyanse la gente a la calle y los médicos nos encerramos por dos meses, a ver qué pasa, eso no es factible, debemos saberlo. Y cuando vulneramos las medidas, básicamente vulneramos las medidas de alejamiento y nos comportamos de una forma tan estúpida como hemos visto en muchos casos, estamos poniendo en riesgo la vida de los médicos y de las enfermeras. Entonces, nada, con estas dos informaciones, atenta a lo que pase con el exalcalde de Puerto Príncipe, que le están acusando de golpista. Yo no sé si es verdad o es mentira, pero evidentemente tiene que existir un escenario de garantías para que esas acusaciones sean verificadas sin que se ponga en riesgo la vida de la persona. Yo no creo que República Dominicana ni ningún país hace eso si no tiene garantías, y eso es lo que corresponde en este caso y es lo que corresponde ahora. Se lo comento sobre todo a la gente que está muy pendiente desde fuera de nuestro territorio de lo que pasa en este caso. Gracias. Me voy a una pausa brevísima y estoy regresando con ustedes de una vez.